Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, las fábricas de Telemark. Vais a ver este mapa del TLC Armas Secretas de Normandía, del que recibe su inspiración Battlefield V en parte en cuanto a vehículos que va a recibir. Uno de ellos es el famoso tanque Weirwerwin antiaéreo. Hay Panthers 4, los británicos tienen muchos aviones, incluso bombarderos y aviones de transporte C-47 para lanzar paraguidistas. Y aquí tenéis el Weirwerwin antiaéreo. Fijaros que belleza que es. Dos asientos. Tenía en Battlefield 1942. Asiento del conductor. Una ametralladora frontal para infantería. Una ametralladora fija con la que nada más se puede apuntar donde va el tanque. Y un asiento del pasajero. Lo malo es que se me ha subido un copiloto y quiero que se baje. Les estoy dando orden que se baje. El cabrón no se baja. Me estiman ahí fuego, amigo. Que tiene la parte guapa de la torre del cabrón. Nos han metido un pepinazo que se va a ir el tanque a la mierda. Madre mía. Muerto. Me han mandado volando a la mierda. Y este es uno de los vehículos famosos porque va a haber en Battlefield 5. Los británicos tienen tanto cazas como bombarderos. ¿Vale? Tienen un poquito de todo. Voy a intentar cambiarme al ejército aliado. Vale, porque tienen aquí... Por ejemplo, este señor... Fijaros, vamos en un P-47 de transporte. Hay una bandera central también. ¡No, no, no, no! Arriba, arriba, arriba. Se han tirado todos en paracaídas. Y fijaros. Este también recibe la inspiración de aquí del modo Airborne o teletransportado. Me voy a achacar contra el suelo. Como no remonte el vuelo... ¡No, al suelo! Vamos a ir al suelo. Un avión muy difícil de transportar, sobre todo cuando ya he perdido velocidad. Pero bueno, hay desde aviones de transporte, como estáis viendo, C-47. También hay cazas Spitfire. Se supone que también hay bombarderos. Vamos a coger un caza. Vamos a salir aquí en la base. Vale, no. A pie el... El C-47. Que no tiene poder de ataque. Y esto servía para tirar comandos británicos tras las líneas enemigas. Vale, o sea... Llego ahora a su base. Les ordeno saltar. Y demás. Aquí, si se toma esto, salen barcos o lanchas de desembarca para que se pueda ir. También hay vehículos alfibios. Fijaos, tiráis sobre el objetivo. Vale, le estaba dando al espacio para abrir el paracaídas. Pero se me ha olvidado que en Battlefield 1942 el paracaídas era con otra maldita tienda. Gajes del oficio. Vale, aquí tenemos un Sherman. El tanque es mío, socio, ¿no? Bueno, el cabrón no quiere obedecer. Estoy andando a que se salga. No quiere abandonar el tanque. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como veis, el mapa era bastante sencillo. O sea, estaba todo a lo largo de un lago. Los alemanes a un lado, los ingleses en el otro. Y es conquista. Tiene que tomar toda la bandera. El tío este no se quiere salir del puto vehículo, ¿eh? Tenía que haber puesto fuego, amigo, para poder matarles. Bueno, habrá que conformarse el artillero. Ah, el tío no quiere salir. Joder, macho. Si te vuelves a dar la vuelta, no avanzamos nunca a su puta base, ¿eh? Putos bots asquerosos, colega. Bueno, aquí en este Battlefield 1942, que era el clásico, ¿vale? No te podías curar. La munición era finita. Exactamente igual que están haciendo ahora en Battlefield V. O sea, es el Battlefield clásico. Nada de curarse, nada de munición infinita. Voy a matar. No me mata de milagro, me he quedado el agua. Las armas muy parecidas todas, en la misma época. Ay, me ha salido otro. Quería intentar robar de su tanque, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y como veis, era todo muy igual, muy parecido a lo que hay actualmente. Voy a tirar granadas al Panzer. Y como veis, llevamos la sangre silenciada. Y fijaros, las estén silenciadas como mola, ¿eh? Una de las cosas que se podrá poner en Battlefield V, una estén con silenciador. Fijaros qué carnicería, ¿eh? Fijaros qué carnicería, ¿eh? Los botiquines, la única diferencia que había, era que había que te curabas a ti mismo manteniendo pulsado. Igual que haces ahora, mantienes pulsado, pero no tienes animación de que estás estrujando un botiquín para curarte. ¡Hustia! Un chaval que había tumbado allá, que me ha reventado. Fijaros, esta es una de las armas que la estén silenciada, cosa que no había en el DLC básico, ¿vale? Por un ejemplo. Así algunas armas iban cambiando, pero fijaros que era bastante molón para su época, lo que había aquí. El equipo está avanzando. También luego podía salir en un bote de comando. Voy a atacar sus bases por detrás. Si abajo el bote de comando lleva acoplado una ametralladora adelante. Y voy a intentar subir rápido, que me están disparando a tope. Ahí. Incluso robar un panzer de su base, que te puedes infiltrar, aunque quedan 40 segundos de partida. No me va a dar tiempo ni a robar el panzer. Ahí me he cazado otro. Con el Kar 98, un francotirador me ha cazado por ahí. Y fijaros que se podía hacer prácticamente todo. Esto era uno de los mapas de las armas secretas de Battlefield 1942. Vale, como veis, la estoy silenciada prácticamente desde lo más nubecita, parte del Whirlwind anti-aéreo, uno de esos tanques que no se veían en el juego base. Os voy a ir enseñando todos los mapas de las armas secretas de Normandía, de ideas que pueden sacar para Battlefield 5, de dónde pueden provenir, si ya han estado en algún otro Battlefield anterior. Como habéis visto en este caso, ya estaba aquí disponible, voy a bajar el volumen, esto ya estaba aquí disponible antiguamente, pues en Battlefield 1942, en este mapa de las fábricas de Telemark. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo enseñándoos este mapita y las cosas que había, y ya sabéis, darle al like es gratis, y hasta la próxima.